Que nena hagamos los borrachos Lo que no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Me ha destrozado todo mi querer Que se ha borlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ha destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sufrirá Sufrirá Llorará Mi corazón 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 Do Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video.